Luis Enrique Valladares de 28 años de edad fue asesinado esta mañana en la colonia Suyapa. Las autoridades aseguran que algunos vendedores ya habían sido amenazados. En lo que va de este viernes han sido asesinadas al menos cinco personas, entre ellas un policía. Esta mañana comenzó en el juzgado de paz de Panchimalco el proceso judicial en contra de Joel Benítez, el único capturado el domingo tras un enfrentamiento en el que murieron cinco supuestos pandilleros. Autoridades del gobierno y la alcaldía capitalina inauguraron la Feria Juventur 2015, con la que se busca ofrecer oportunidades de trabajo a los jóvenes salvadoreños. Las autoridades detuvieron a la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, vinculada a una millonaria estructura de defraudación aduanera, cuya investigación ha sido conducida por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. La Federación Salvadoreña de Fútbol presentó este viernes a Jorge Rodríguez como técnico interino de la selección y a René Ramírez como preparador físico.